¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un vídeo de FIFA 16 Os traigo un vídeo de Food Draft Que hacía tiempo que no jugábamos Y que no he conseguido nunca No he conseguido nunca ganarlo, tío, es la hostia Siempre me eliminan en el último partido O siempre me pasa alguna cosa como para no ganarle Food Draft Así que vamos a ver si lo conseguimos Me cago en todo Bueno, como veis antes de nada Aquí tengo un letrero Me han regalado un letrero Un letrero donde pudo Puedo poner lo que yo quiera, es la hostia Es súper guapo, puedo poner las frases que yo quiera Así que cada vídeo A lo mejor lo voy cambiando o voy poniendo diferentes cosas Está guapísimo para los vídeos Creo que se ve muy bien ahí Ya me diréis a ver qué os parece Y nada, vamos a darle A ver, online Vale 15.000 moneditas A ver si tenemos suerte, a ver qué nos toca Venga, alineación 4141 4141 4141 Está bien esta Me gusta Me gusta bastante Así que Sí, creo que dejaremos esa 414422 4142 4142 Cristiano Ronaldo ahí Cristiano Ronaldo ahí Venga, venga Cristiano Ronaldo ahí Vamos, sin pensármelo Sin pensármelo, vamos Venga, delantero Uff, Valotelli Amrabat Toma ya Va Venga, venga, venga Otro delantero Vamos Wilson Bueno, pondremos este Hernández Es que no hay ninguno De la liga española Pondremos esto de la Barclays Por si acaso Lo dejaremos aquí Vale, aquí el recambio De mientras Casillas Hart Courtois Vamos a coger a Courtois O Casillas Es que Casillas Español Puedo pillar a alguien Español Fua, que cabrón Porque lo he hecho mal Lo he hecho mal He cogido el recambio Antes del Con la puta Courtois Courtois Va, va, va Con dos cojones Va, MCD MCD Buf Vaya mierda de MCDs Vaya mierda Vamos a coger Vamos a coger Al español este Torres Otro Joder, tío Pero esos son cartas De mierda, tío ¿Qué mierda es esta? Joder Ah, tío ¿En serio? Joder Los MCDs Dan asco Verlos, eh Marcelo Jordi Alba Ole Jordi Alba Sin pensármelo Defensa central Vamos Godín Hostia Me están saliendo Unos jugadores, eh Va, va, va Venatia Mustafi Bueno, Mustafi No está mal Vamos a dejar a Mustafi Lateral derecho De Marcos Va Danilo Tito Bueno, Danilo Danilo yo creo que está bien Sí, Danilo va Medio derecho Va Mata William Cogeremos la mata Ya que es español Aunque igualmente No sé Va, este Vale A ver No he cogido el portero Igualmente Pero bueno Defensa central Varane Tranquilamente Portero A ver que me sale Coño Moyá Claramente Moyá Mi portero Vale Varane Lo pondré aquí Vale Que tienen que salir MCDs, eh O MCD Juanfran Pues mira Juanfran Por si acaso No me va bien Con Danilo Vale MCD Cuaresma Hostia puta West Naldum Hostia puta Tío Que puta Mierda Voy a mojar a este No por el hecho De que sea El héroe Rafinha Soriano Delante del centro Cavani 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 Y Lucas Va tío Va No me jodas Meceo García Y Tello Vaya una mierda De medio centro Que me está saliendo Necesito Medio centro Joder Bruma Y Turbi Piatti No me jodas No me jodas Bruma Vamos Si Necesito medio centros Medio centros Dejarme ya Y delantero centro No me jodas Mierdas Tío Cabo de la puta Pedro Medio centros Va Indefensivo García Bueno García Tío Es lo que hay Aunque sea Español No sea De la liga Es español Al menos Alexis Sánchez Vaca Depay Hostia puta Tío Difícil Es Difícil elección Voy a coger a Alexis Y haremos algo Vale Y aquí De Morata Vale Vale A ver Vamos a poner Aquí a Morata Vale Porque si pongo Tengo aquí ingleses Puedo hacer aquí una remerclilla Puedo hacer Los defensas ya los tengo Godín Y Varane Vale Aquí está bien Medio centro defensivo Español Si pero es que no Aquí puede quedar bien Si Si hago así No Este no es español Vale Bueno La química me hace química Con ese Bueno Tampoco está mal Si que pusiera Teyo Bueno Mejor aún Y la química Me queda en 96 Cristiano Ronaldo Ya va bien ahí No me gusta nada Medio centro Aquí Clarísimamente Aquí Rafinha Pero bueno Rafinha no es español Me pongo la puta Tío Me pongo la puta Y me baja la química Mucho Tío Bueno No está mal 92 No puedo meter Alexis Tanchet De alguna manera Los ingleses Tengo estos Blin Hmm No No lo puedo meter Solo podría poner A Complain Aquí Nada Nada No puedo No puedo No puedo Meterlo Lo pondré aquí Igualmente Porque a lo mejor La media Varde Nunca se sabe Vale Si lateral Derecho Tiene que coger un español Vale Pues ya está Yo creo que más o menos Yo creo que está bien No está mal el equipo Aquí Cristiano Ronaldo Aquí 83 de media No está mal Vamos a darle Entrenador Molina El del bigote Clarísimamente El del bigote Si Es liga de Brasil No Liga Liga delante Tampoco me sirve Así que Voy a coger El del bigote Que no tiene nada que ver Española Español Tengo españoles No Da igual Vale Vale Vamos a darle un partidito Haremos un poco De todas las jugadas Y eso Para que no se haga No se haga pesado Así que nada Vamos Venga Contra este Uy Bueno No está mal Química 94 83 de media Opa Mejang Y la casete Bueno Tiene un buen equipo No está mal No está mal No está mal Ni acciones Esa es un poco rara No sé yo A ver que tal nos va El partidito Vamos Empieza el partidito Va 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 Vamos Fuera juego Fuera de juego Mierda 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 Vamos Que golazo Que golazo Vamos Ya hostia Vamos Javi García Ahí Mira 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 Oh Al palo y gol Uff Ha empezado el lag Ha empezado el lag Y no me gusta nada eso Vamos 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 Uff Que lástima Como era buenísimo Para el Rabat Vamos Morat Ahí Que llegas Entra el Rabat Uff Que centro Venga A ser los cambios No Fuera juego Fuera juego Clarísimo 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 Vamos 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 Ronaldo Vamos 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 Hostia puta Vamos Toma patada Vamos Vale 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 Primer partido Ganado Vale 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 Mira las ocasiones Ha chutado tres veces A puerta Tío No jodamos Vale Vale Primer partido Segundo partido A ver Hostia Agüero Anthony Martial Creo que es ese Messi Nolito Buen equipo Tiene muy buen equipo Agüero y Messi Tío Eso que te toque Agüero y Messi En el mismo full draft Es la hostia Vamos Vamos Segundo partido Vale Buscando el corner Buscando el corner Está buena Qué buena era Tío Qué buena era No 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 Pero cómo lo ha atravesado Me ha atravesado Al loro que me ha atravesado Qué paradón Qué paradón Qué suerte No Vamos Vamos Cómo me llevó El rebote Aquí he tenido suerte En el rebotito ese Pero bueno La jugada ha estado bien trazada ¡Eh! Eso es roja Tío A Cristiano Esta puede ser muy buena ¡Ufú! ¡No! 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 Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Me te ha visto claro No sé cómo me ha dejado Tanto rato ¡Vamos! ¡Qué golazo ahí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de corner! Lo he visto Lo he visto Míralo Míralo Cómo ha arrematado ¡Ay, men! No, 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 no Vale, 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 vale Puto contraataque, tío Creo que ha chutado una vez a portería Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo ¡No! Hostia puta Con los rebotes, tío Dos chutes a puerta, tío Puta chorra de mierda Tiene, hijo de puta ¡Qué puta ¡Qué puta rabia ya, tío! Venga, hombre, ya Con Messi ahí Toca el palo Pero ahora le cae en el pie, tío Yo he tocado ocho, tres palos, tío No me ha caído ni uno El puto pie ¡Joder! Puta rabia ¡Vamos! ¡Joder, ya! ¡Hostia puta! ¡Joder, cuántas veces habré chutado a portería, tío! He tenido que marcar de córner ¡Joder! ¡Qué injusto, tío! ¡Tío, pero qué fallos son estos! ¿Cuántas veces estoy chutando, tío? Que las tiran todas fuera ¿Qué cojones pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! Tío, falta, ¿no? ¡No! No me he pitado ni unas putas faltas a mí, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡No! 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 Joder, 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 joder ¡No, esto ya se tiene que acabar! No puede ser que le deje jugar Ni una jugada Ni una jugada Hace ya un huevo de rato Pero ni una jugada Tiene que dejarle No, no Le dejará chutar a portería y todo ¡Me cago en la puta! Ya, pita, ya de una puta vez ¡Venga! ¡Hostia! ¡Joder! 17 tiros 11 a puerta, tío Ha tirado dos, tres veces a puerta Él y ha metido dos goles ¡Qué mierda es esta! ¡Hostia puta! ¡Yep! ¡Venga, va! Tercer partido ¡Vamos allá! ¡Uf! Tiene un buen equipo este ¡Muy buena! ¡Vamos, Anrabat! ¡Vamos, que llegas, Anrabat! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos empezado bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Era muy buena! ¡Uf! Contraataque ¡Hostia puta! Contraataque de mierda, tío ¡Venga, va, va! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué jugadita de medio campo! ¡Uh, uh, uh! ¡Me veas ahí, Morata, ahí, eh! ¡Vamos! ¡Tío, pero cógesela! ¡Cógesela, tío! ¡Putas mierdas de goles que me está metiendo el hijo de puta! Mira, mira, mira se lleva ahí de rebote no sé cómo no se la quita ahí es que le he apretado cuadrado, le he quemado ¡Hostia, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Que sacan! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Vaya paz se la ha metido! ¡Tío, qué injusto, tío! ¡Qué puta injusticia! ¡Puto asco el juego, tío! ¡De verdad! ¿No me puede chutar 60 veces y ganarme, tío? ¿Me tiene que chutar 3 veces y meter 3 putos goles? ¡Cuál portero es Dios! ¡Joder, tío! ¡De verdad, eh! ¡Venga! No pitará fuera juego porque es muy probable ¡Venga, y el bailecito! ¡Cojones, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Empate! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Venga! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Mi defensa? ¿Habéis visto mi defensa? ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si me la...! Es que... ¡Pff! ¡Puta asco! ¡Puto asco! ¡Puta asco! ¡Que no me pita ni un penalti ni nada, eh! ¡Es que es un hijo de puta! ¡Venga! ¡Pff! ¡Venga! ¡Tío, pero ¿por qué espera ahí? ¡Pff! ¡Venga, penalti! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ya, este partido ya está! Si estaba predestinado a perderlo Es que puta mierda Los jugadores parecen tontos, tío ¡Pero, pero, pero! ¡Éntrale! ¡Coño, ya! De verdad, tío Estoy hasta la polla, eh ¡Venga, pase! Se queda solo Cristiano 6-3 Vaya paliza me está metiendo Cualquier jugada es gol O sea, pilla a Cristiano Corre Corre más que, vamos Ahora, mío Yo no sé qué le pasa ¡Venga, tela! ¡Venga! ¡Ya! ¡Golazo para nada! ¡Pff! ¡Pff! ¡Para nada! ¡Venga, Cristiano otra vez! ¡Hostia puta! ¿Qué hacéis? ¡Pff! ¡Pff! ¡Ya! ¡Pero, pítame algo! ¡Joder, tío! No corre nada, tío No sé qué les pasa, tío ¡Venga, otra vez va a hacer lo mismo, ¿no? ¡Me cago en topota madre! ¡Venga! ¡Puta mierda! ¡Venga! ¡Vaya golazo le he metido! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se va de 3! ¡Vale! ¡No! ¡Pero dónde vas, tío! ¿Dónde vas pasándolo ahí? ¡Vale! ¡A la calle! ¡Venga! ¡Pff! ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! 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 Tío, pero sacarla de ahí, ¡hospia! ¡Qué! ¡No pita falta! ¡Qué fuerte, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Última oportunidad ¡Vamos! Última oportunidad ¡Uf! 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 Joder, tío, qué mala suerte, tío Qué puta mala suerte que tengo, de verdad, ¿eh? Qué puta mala suerte que tengo Pues nada, gente, hemos perdido Bueno, a la tercera... Al tercer partido no lo hemos pasado Un sobre-obro-jumbo-premium Y un sobre-obro-premium A ver qué nos sale Vamos a ver A lo menos que me salga algo buenillo Markovic Collins No, vale Esto nada Aquí, escudo australia Bueno, esto me lo guardaré Y ahora el sobre-jumbo Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos Pues nada, gente Ya hemos jugado Hemos perdido El último partido Ha sido bastante igualado Pero, bueno, los goles que me han metido He chutado más veces que ellos Y esto es lo que hay El FIFA es así Aquí estamos a oscuras Ya, que llevamos un rato ya jugando Pues nada, eso, gente Si os ha gustado Dadle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós